Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oiga usted buen segador, oiga usted buen segador Quiere segar mi cebada, din din, dale, dale, dale al tonto Ni tampoco en Baja Cheana Que la tengo entre las piernas, que la tengo entre las piernas Bien florida y bien granada, din din, dale, dale, dale al tonto Y en florida y bien granada ¿Y sabéis lo que pasó? Que la señora en sí convenció al segador Sí, sí, le convenció Y estuvo toda la noche picando el dalle Y al día siguiente pasó lo que tenía que pasar Al otro día siguiente y al otro día siguiente Las campanas repicaban, din din, dale, dale, dale al tonto Quien se ha muerto, quien se ha muerto, quien se ha muerto, quien se ha muerto, quien se ha muerto Y el segador de la juana, din din, dale, dale, dale al tonto Y el segador de la juana No murió de pulmonía, murió de pulmonía Ni tampoco del catarro, din din, dale, dale, dale al tonto Ni tampoco de un catarro Que murió de unas algainas, que murió de unas algainas Que la juana le ha pegado, din din, dale, dale, dale al tonto Que la juana le ha pegado Y aquí termina la historia Y aquí termina la historia del segador engañado Din din, dale, dale, dale al tonto Del segador engañado Que por usar mucho el galle Que por usar mucho el galle Y el pobrecito ha palmado Din din, dale, dale, dale al tonto Que el pobrecito ha palmado Y ahora un la 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 Me queda siempre muy bien La la la, la la, 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 c'esté Vitor.